Gracias por ver el video. Y con algunas de las que no están, pero es como si estuvieran, porque las feministas siempre que estamos actuando en algo público sentimos que estamos con las demás, por lo menos eso me ocurre a mí. Y también me ocurre, frecuentemente, creo que siempre, que aprendo con y con las mujeres, para las mujeres y en compañía y en reciprocidad. Gran parte de mi pensamiento y de mis conocimientos que yo tengo como vocación en explicarlos a otras personas, por eso dice ella que soy un árabe de Japón, hace mil años más o menos, un día decidí dedicarme a esto porque una pensadora italiana, Alessandra Boquetti, en una conferencia le preguntaron que por qué el feminismo no tenía recambio generacional, cosa que yo no estoy de acuerdo, yo siempre, siempre veo el recambio generacional, pero tiene distintas caras. Ella dijo que porque implica la vida, y hay momentos de la vida donde tú no quieres cambiarla, esto es muy importante, no lo pensemos así, y en segundo lugar dijo que porque no tenía didáctica el feminismo. En ese momento yo, como era feminista y profesora, dije, ah, pues esto voy a hacer yo, ¿eh? Yo me voy a dedicar a hacer didáctica y feminismo. No sabía ni cómo, ni cuándo, ni para qué, ni para quién, pero en ese momento decidí que lo haría y poco a poco he ido generando realmente explicaciones de cosas de las que compruebo que son conceptos que la gente enreda y de repente, bueno, pues trabajando y pensando junto conmigo, desenreda. Eso es el mayor gusto que me puede dar en este momento ver algo, ¿no? Y cuando la gente dice, ah, no me había dado cuenta, y ya entonces siempre pienso, misión cumplida, ya te vas a dar para siempre jamás. A esto le llamamos las hojas, las hojas, digo, las hojas violetas, pero realmente es muy frecuente que te, ah, no me había dado cuenta. Bueno, porque realmente el descubrir las tropas del patriarcado, por un lado es cabreante, y aquí recuerdo a Celia Morós, que decía siempre que el feminismo es producto de un cabreo, no de uno, sino de muchos sumados, ¿no? Todas nosotras tenemos un momento en la vida que decimos, ahí me hice yo feminista, no sabía ni lo que era ni nada, pero ahí me hice yo feminista, un cabreo, muchas veces con tu padre o con tu madre, de nena, ponle la cena a tu hermano y cosas de estas. A veces son cosas más complejas, a veces es a partir de una lectura que te abre los ojos, a veces es por una palabra que de repente te desvela todo. Pero realmente esto es, por eso nos dicen que somos una vieja religiosa, porque le hemos puesto, hemos puesto el solzo al patriarcado, y como el patriarcado lo es todo, pues resulta que claro, cualquier feminista que esté donde esté, es una mosca cojonnera, con perdón de la expresión fina. O sea que realmente lo somos, porque nos damos cuenta de todas las trampas, o si no de todas, vamos poquito a poco, porque de todas nos daría un soponcio. Pero en fin, poco a poco nos vamos dando cuenta de las trampas que me gusta a veces llamar milongas. Si preferís cuentos chinos, pues también, está bien. O sea, porque milonga, además de ser la música argentina, es un cuento no creíble. De manera que, utilizando milonga, es una de las cosas que yo suelo hacer. Pillo palabras que pertenecen normalmente a otro ámbito del conocimiento y las utilizo aquí. Por ejemplo, cuando explico la igualdad de oportunidades, digo que es no tener valor añadido ni valor restado por ser hombre o mujer. Para esto, para lo otro, para lo otro, para lo otro. Porque hay que explicar los conceptos complejos de manera muy simple. Y el concepto de igualdad, que luego me detendré un poco, es uno de los más complejos y en realidad más rechazados que hay en la sociedad. Si no, fijaros, antes de igualdad cualquier cosa. Antes de igualdad vamos a decir que ya está. Porque claro, si no está, menuda faena, tenemos delante. Antes de igualdad vamos a decir diversidad. Pero no podemos sustituir igualdad por diversidad. La diversidad es el punto de partida y la igualdad es el punto de llegada, es el objetivo. Por supuesto que partimos de la diversidad, porque si no partimos de la diversidad, no partimos de nada. Los seres humanos, cada uno somos diversos y como grupos humanos también lo somos. Pero no podemos sustituir igualdad por diversidad. Lo que ocurre es que muchos de los conceptos fuertes, fuertes, potentes de las democracias y del feminismo, pues están maleados. Antes decías tú, ¿no? Lo de los dientes de alquiler. Entonces, acabo de leer y para empezar mi conferencia, que aún no la he empezado, ¿eh? No se han cantado. Aún no la he empezado porque esto es sobre ambos, no sin comentarios y cositas. Pues, os voy a ofrecer una manera de llamar a los dientes de alquiler mucho más contundente, que acabo de leer, que os recomiendo vivamente que leáis el libro de Kaisa X Ekman. Es que es sueca. Lo digo de otra manera. Que se llama El cuerpo como mercancía. Esto se entiende mejor. Y hoy en día picas el cuerpo como mercancía y ya te sale todo. Es de la editorial Bellaterra. Acaba de salir y trata en paralelo el tema de la prostitución y el tema de los dientes. Y ella le llama prostitución reproductiva. A mí me parece genial. Porque es fuerte. Y esto es muy fuerte. Claro, por supuesto que desde la parte neoliberal se nos están edulcorando los términos de una manera pero escandalosa. Y ya no solo con el altruismo y tal y cual, ¿no? Sino con la felicidad. O sea, confundiendo otra cosa muy, muy contundente que creo que sí que también tendréis confundiendo. Y todo esto es lenguaje. Confundiendo deseo o capricho con derecho. Con lo cual, algo que pertenece al común, al común de las sociedades, lo, perdón, algo que es de un individuo o de un individuo, lo queremos convertir en común. Lo queremos convertir en un derecho. En un derecho a costa de cargarnos los derechos de otra parte. Entonces, bueno, cada vez que te digan, es que tengo derecho a ser papá o a ser mamá. Bueno, pues no es derecho, cariño. No es un deseo que tú tienes, que a lo mejor es un capricho porque vale caro, ¿eh? Te compras un Mercedes, un chaletazo y una criatura en aquel lugar del mundo donde te lo ofrezcan. Entonces, hay que, por lo menos, mi consejo, y lo vengo haciendo hace algún tiempo, es poner en evidencia ridiculizando todos esos términos edulcorados que están vendiendo, digamos, el producto. Supongo que no ganaremos esta batalla porque el capital lo tiene en la otra parte, no lo tenemos en esta, ¿eh? El dinero para hacer toda la publicidad, etc. Pero nosotras tenemos la fuerza de la razón y la fuerza moral de la razón. Y de hecho, si miramos hacia atrás, todas las épocas del feminismo han tenido reivindicaciones fuertes, muy fuertes, que la sociedad no podía aceptar, como por ejemplo la del voto, la del acceso a la educación, etc. Eran reivindicaciones que la sociedad no podía aceptar. Y no solo no podía aceptar, sino que en algún momento no podía ni pensarlas, ¿eh? No podían pensar. Las mujeres de educación superior, pero si ellas tienen un cerebro como de mosquito, ¿no? Más o menos. ¿Cómo vamos a pensar eso? Bueno, pues el feminismo desde siempre ha sido capaz de abrirse un estrecho camino sobre el que caminar en unas ciertas direcciones, ¿no? Últimamente también es cuestión del lenguaje. Oigo decir mucho que vamos para atrás. No podemos ir, si es que no podemos ir para atrás. A ver, ¿para atrás? ¿Para cuánto atrás? En la Edad Media, en el año 1982, en el siglo pasado, más pasado aún, no vamos para atrás. Lo que pasa es que vamos por un camino que no era previsto, vamos por un camino torcido. O si preferís más fuerte, vamos por más camino, ¿eh? Pero no para atrás, de ningún modo. No podemos ir para atrás. Las niñas jóvenes en este momento no viven la juventud que vivimos nosotras, llena de prohibiciones por todas partes. No vamos para atrás. Ahora, en la aceptación de la sumisión, ¿eh? En la aceptación de la sumisión, pues tampoco, porque mira, a nosotras esto era velado, era cuento chido, era velado. Nadie nos decía, nena, te tendrás que someter y no sé qué, no sé cuándo. No. En este momento es explícito. Fijaros el ejemplo de las sombras de Rey. Es explícito, hay un contrato de sumisión. Por lo tanto, no vamos para atrás, pero vamos por mal camino. También son palabras, lo nombramos de otra manera, lo decimos de otro modo, lo decimos de una manera que choque. Esto es una estrategia feminista muy interesante. Que choque, ¿no? Que la gente diga, ¿cómo? Bueno, pues ya te dan la oportunidad de explicarlo, ¿no? A mí me gusta, pues como me dedico a explicar las cosas, pues digo una cosa que le suena rarísimo a alguien, de todo, me dice, ¿cómo? Y me da la oportunidad. Pero sí, porque para poner palabras en circulación, a ver, cuando tienes vocación de ser elitista, que quieres que nadie te entienda, está bien. Tú pones la palabra en circulación y el que no lo entiende es un burro, ¿no? Esto es las características de muchas personas que pertenecen al profesorado, sobre todo universitario. Entonces, quien no te entiende es un burro y tú resulta que eres el dios del mundo. Bueno, no es la vocación del feminismo generalmente. Aunque también hay feministas así, claro que sí, porque somos personas que estamos de todo tipo metidas en este trabajo. Que también intento no decir lucha, porque lucha es ganar-perder. Y lucha viene, ¿de qué viene lucha? De la cultura masculina, de la violencia, de ganar-perder, de la competitividad, etc. Pero tenemos mucho a decir la lucha feminista. Yo creo que es un trabajo y además voy a reivindicar también, es decir, un lobby. Lo que estáis intentando hacer en la academia es un lobby. Oye, yo hablo con esta y con esta y le digo, si yo te presento un proyecto, tú, ¿cómo reacciones? Un lobby, un grupo de presión, muchos grupos de presión, presionando en cada lugar donde estamos para que la justicia y la equidad pueda tener un lugar cómodo. Es decir, que no se discuta a cada momento. Por ejemplo, como ocurrió en algún momento de la historia, que bien sabéis, con el acceso a los estudios superiores o con el voto. En este momento no se nos discute ni el voto ni el acceso a la educación superior. No se discute. Como decía hace muchos años Amelia Balcarcel, son derechos que están apropiados. No nos los hemos apropiado y son indiscutibles. De manera que la variable sexo-género no es relevante para el acceso al voto y el acceso a la educación superior. Sí que es relevante y sigue siendo relevante para otras muchísimas cosas donde significa valor añadido o valor restado. Porque las mujeres sabéis que tenemos un poco la vida dividida entre el doble y la mitad. O sea, hacemos el doble por la mitad. Por el revés. Hacemos la mitad por el doble. Por el doble de trabajo, por el doble de tiempo, por el doble de esfuerzo, por la mitad de salario, por la mitad de reconocimiento, por la mitad de... O sea, es una cosa como muy justa y razonable, ¿no? Con la que, claro, a base de milongas, nosotros vamos sonriendo y diciendo, bueno, pues haremos de la necesidad de virtud. Que por, ya que tiene que ser, porque sea con mi sonrisa, ¿no? O con mi acrescencia. Claro, eso es lo que le fastidia a muchísimos personajes que podríamos llamar andros con mayúsculas. Yo ya les llamo andros. Claro, si decimos andros de un trigo, pues es que haga andros, ¿no? Entonces, andros con mayúsculas. Ese tío es un andro. Ayer tuve la desgracia de compartir un rato de mi vida con un andro. Y entonces, bueno, me han amargado las comidas, al fin de todo. Porque, según... Bueno, hay un libro que acabo de leer también que se llama Los hombres nos explican cosas. Vale, pues los hombres nos explican cosas. Nos van explicando el mundo como les da la gana, ¿no? No es bonita, eso no es así. Es que las mujeres tenéis una sensibilidad especial, te da la realidad de dos hostias. Mira, esta es mi sensibilidad especial. Entonces, tenéis un no sé qué, claro, os da la cosa de estar embarazadas, digo, y las que no están. Porque toda la mística de la adopción, por ejemplo, gracias a la mística de la adopción, hemos podido saber que no hace falta tener nueve meses una criatura dándote patadas en la panza para luego tenerle un amor infinito. Entonces, esto es un poco el lenguaje que les mitifica, en plan de cachondeo, si queréis o como queráis, estas místicas en las que se nos sumerge por parte del patriarcado, como bien dijo Betty Friedan en su momento, pero ahora yo hablaría de la mística de la sexualidad y la mística de la maternidad. Los dos puntos claves en esta especie de cosa que decimos que vamos para atrás. A ver, ¿de qué vamos a ir para atrás? Veinte años atrás se podía pensar en los bienes de alquiler, si no había la tecnología. O sea que tiendo a decir esto para que veamos que delante de nosotras hay trabajo por hacer. No lamentarnos de que estamos como nuestras abuelas. ¿Creéis que estamos como nuestras abuelas? ¿Y las más jóvenes que estáis aquí creéis que estáis como nosotras? Hombre, ojalá estuvierais como nosotras, que de tanta jodienda y de tanto cabreo, como dirían de hacer amor, os pegamos una explosión. Y nuestra vida y nuestra biografía, de pocas de aquella generación, no todas, no se parecen en el blanco del ojo a la que fue de nuestra madre o de nuestra abuela. Se hizo un corte fuerte porque había una acumulación de cabreos muy considerable. Respecto a los estudios, respecto a la sexualidad, respecto a la inserción en el mercado laboral, respecto a la realidad donde nos diera la gana y nos da razón, que esto era lo peor. Yo, por ejemplo, lo hacía todos los veranos. En mi familia no éramos proclines a llamar por teléfono casi nunca. Bueno, no había un móvil. Pero yo no llamaba nunca. O sea, yo me iba y ya volvería. Y siempre volvía. Realmente siempre volvía. Si alguna vez no hubiera vuelto, hubiera salido en el periódico o algo y no hubiera sido un gran problema. Pero en este momento, y lo digo porque en este momento las mujeres tenemos un valor restado en nuestro tiempo por culpa del teléfono móvil. Los hombres también en el tema, no hablo del WhatsApp, hablo de los sobresaltos que tenemos cuando estamos aquí, por ejemplo, que estamos aquí concentradas en nuestros rollos intelectuales y tan a gusto mismamente, que de repente te dicen, no puedo abrir la puerta de la casa, ¿no? Y como me decía una compañera de trabajo, pues no me están diciendo de dónde están los macarrones. Bueno, pues este tipo de cosas es un valor restado en nuestro tiempo, en nuestra energía. Porque no nos permite hacer, digamos, un ejercicio de concentración y de avance. Entonces, yo os recomiendo vivamente que os olvidéis de esto que llamaba yo en mi primer libro, la gestión circular del tiempo o gestión espiral del tiempo, que todo el tiempo es para todo. Y como todo el tiempo es para todo, todo el tiempo es para nada. Es decir, que tenemos la sensación casi siempre de no llegar, de no completar, de no, de no, de no, de no. Porque, también citando a Célia Morós, no olvidaros que venimos del no poder y tenemos que intentar quitar ese no de alguna manera. También el lenguaje, sí, también el lenguaje. Porque, como tú decías antes, el lenguaje y el pensamiento son indisociables. Aunque, cuando se nos ponen en contra porque queremos cambiar el lenguaje, nos dicen que no tiene nada que ver. A mí, me hace daño, y luego ya lo reconvierto en que me río, me río un poco, cuando oigo decir, el lenguaje da igual, Elena. Lo importante es que a las mujeres no las maten. Digo, y si las mata el lenguaje, ya con las que matan luego la sociedad y luego, mismamente, su compañero de vida, ¿no? O sea, realmente el lenguaje nos mata. Y es verdad que en la 23 edición se han dado por aludidas en algún toc-toc que hemos hecho en la feminista. ¿Toc-toc? ¿Se puede? No, 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 no. Bueno, ya sabes que tenemos al no, 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 que se llama Arturo de nombre. Arturo, el que fumaba el puro, pues es el no, 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 como ha hecho ahora mismo una reacción rápida contra un pequeño folleto que se ha editado en la Comunidad Valenciana donde la consejera de salida es Carmen Montón, una feminista de siempre, que ha editado un pequeño folleto donde aconseja que se diga las criaturas, él de los niños, y entonces él dice, y los criaturas. Bueno, pues vamos a poderle llamar a don Arturo criaturo, ya a partir de cuando queramos, ¿no? Creo que él también de origen es periodista, pues llamémosle periodista, lo mismo le gusta, ¿eh? Es decir, que, bueno, que estas cosas, pues están, yo creo que nosotras tenemos que tener bastante claro que somos un grupo de influencia social, pequeño, somos vanguardia y somos minoría, pero si miramos un poquito para atrás, hemos logrado hacer cambios que eran inimaginables, como he dicho hasta hace un momento. Claro, ahora tenemos la tarea de decir, sí, pero ahora vamos a concretar, a ver, el tema del lenguaje. ¿Por qué he puesto en mi...? Ahora empieza la conferencia, ¿eh? No, no. Dentro de unas cinco horas terminaré. ¿Por qué le he llamado lenguaje para desigualdad y la comunicación? Porque venimos de todas las culturas del mundo, nos podemos atrever a decir que todos los lenguajes, las lenguas, los idiomas del mundo son sexistas, porque todos nacen en épocas, que no fue antes de ayer que se inventaron, nacen en épocas donde el lenguaje tiene que reflejar el pensamiento sexista, porque la sociedad está organizada de forma sexista. La forma sexista, dicho en resumen, es la división sexual del trabajo y la complementariedad de los sexos. Entonces, en la complementariedad de los sexos es el dominante y lo dominado, o lo dominante y lo dominado, eso se complementa. Entonces, el lenguaje está todo, 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 pensado, porque a veces dicen, no, en inglés no, porque los adjetivos no tienen género. El inglés es una lengua súper sexista, pero tiene otras características, lo mismo que de las que conocemos, europeas un poco, las de origen románico, todas, las de origen sajón, todas, las de origen germánico, todas, y yo, pues no puedo hablar de los dialectos de África porque no tengo ni idea, pero de estas lenguas que tienen como raíz, de alguna manera, el latín, de lo que sí que conozco un poco más, pues todas tenemos elementos que hacen que se reproduzca el sexismo. Entonces, vamos a pensar una de las cosas que tenemos complicadas cuando intentamos cambiar el lenguaje, ¿no?, de forma no sexista, las objeciones. Las objeciones con forma de objeción lingüística, objeción gramatical, que no son más que prejuicios sexistas y patriarcanes. Esto es una afirmación que la hago de forma rotunda, porque la tengo comprobada. A ver, pensar en alguna objeción de estas... No, no se puede cambiar el lenguaje porque va contra la economía. Sí, ¿no? Está fuerte. A ver, pensar en algún momento, si no se puede, ¿por qué va contra la economía? Porque no quieren que hagamos un tendoblamiento y es más largo decir las alumnas y los alumnos que decir los alumnos y punto. Claro, tenemos lo de la luna, o si tenemos... Yo no voy a hablar aquí de alternativas, quizás luego Pilar, a la última hora de la mañana, hable más alternativas al uso del lenguaje, sino ir un poco dentro a darnos, a darnos de forma colectiva, algunos argumentos que nos permitan no desistir de momento, ni de momento ni de nada. ¿Por qué? Pues porque eso es una falacia, es otra milonga, esto de que va contra la economía del lenguaje. Cogiendo alguna de las obras literarias hace muchos años que pillé para comprobar de don Arturo, don Arturo cuando escribe literatura hace muchos desdoblamientos, porque como las mujeres ya sabéis que son para él una cosa, más que una parte del género humano, le interesa mucho destacar si es la o él. Y es espectacular, porque él ahí no se da cuenta, porque él tiene intención sexista y nosotras tenemos intención no sexista. Si pilláramos obras literarias de muchos de los autores que se están oponiendo, nos pasaría lo mismo, porque el desdoblamiento no es ni más ni menos que una cosa que se podría definir como expresividad y precisión. Y esto no es discutible. ¿Es discutible que digamos que queremos expresarnos con un punto de expresividad y de precisión? ¿Que no queremos expresarnos con ambigüedad? Aquí hay para todo, porque muchas veces te dicen ¿cómo que no? Yo sí quiero expresarnos con ambigüedad para que no me entiendan. Ah, bueno, vale, pero no es mi opción. Entonces, este tema es un tema que se enreda de nuevo en razonamientos que no son lingüísticos pero que se muestran como si lo fueran. Otra objeción habitual, creo, la lengua no se puede cambiar porque vosotras queráis. Ah, no? No, 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 porque la lengua es como es. Ah, vale, entonces estaríamos hablando en indoeuropeo, en sánscrito o quizás estaríamos ladrando. ¿Eh? Porque decir, y además esto emana muchas veces de lingüistas y en concreto en la enseñanza emana muchas veces de profesorado de lengua castellana que ha aprendido la norma de tal manera que resulta que no se puede cambiar. ¿Eh? No se puede cambiar. Entonces, ¿qué pasó con el latín? ¿Qué pasó con el latín vulgar? ¿Qué pasó con las lenguas romances? ¿Y qué ha pasado en cinco años con la propia lengua castellana que tenemos aquí? ¿En cinco años? En cinco años la academia ha aceptado por ejemplo una palabra estupenda muy necesaria para la vida como es muslamen. Muslamen. ¿Eh? Muslamen es aceptada por si necesaria para todas las cosas de la vida. Sin embargo, no acepta, por eso os digo que son objeciones no lingüísticas. Esto tenerlo bien claro. Porque esto nos da potencia y seguridad para seguir en esta línea que seguimos. No son objeciones lingüísticas son objeciones ideológicas. Todas ellas. Las nuestras también. En nuestra opción también es ideológica. Faltaría más. Vamos a decir no, 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 si esto no es ideológico. Sí, sí, claro que es ideológico. Es ideológico porque esto puede ser que no nos convenga decirlo a veces. Puede ser. Que también son estrategias. Pero que sepamos que es una opción ideológica lo mismo que lo que nos hemos encontrado es una opción ideológica patriarcal. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que queremos de alguna manera por lo menos que se reequilibre todo el estilo patriarcal con todo el estilo que nosotras estamos intentando hacer entrar a base del uso. Porque que no se acuñe la palabra género que bueno vamos a contribuir a ello, ¿no? porque se resulta que no hay suficiente documentación ¿eh? No hay suficiente documentación y te dan para decir porque usted no lee. ¿eh? Simplemente porque usted no lee. Como le oía decir a Ana Freysa la profesora de la Universidad de Córdoba hace años le decía a usted le falta un poquito de bibliografía decía ella. Entonces bueno claro falta escrito la palabra género no hemos leído ni siquiera como en un momento escuché no hemos leído nada por ejemplo documentos de la ONU no se utiliza la palabra género académicamente no se utiliza en libros publicados no, no, no la palabra género es que no tiene uso y claro parece que no se sabe bueno pues si no se sabe usted inventé cómo hacerlo para que se sepa ¿no? Bueno pues bueno como no lo hacen se lo vamos a dar hecho y gracias al lobby es probable que algunas de las académicas probable porque no es seguro en las académicas ninguna de ellas es feminista ¿eh? pero se pueden contaminar ¿eh? se pueden contaminar que es un poco nuestro trabajo también contaminate y de repente dirás ah pues sí resulta que es todo bien con la palabra los apelativos de profesiones en femenino ha pasado mucho esto ¿no? no se puede decir médica como ha dicho antes Rosa ahora se tiene que decir médica dice el diccionario no se puede decir médica entonces también te cachondea ¿no? no se puede a ver dilo conmigo médica ¿no? médica tú puedes decirlo si verdad pues sale pues dilo y cuando llegues te suena estupendamente otra objeción otra objeción a partir de este ejemplo suena fatal no no lo habéis visto nunca esto suena fatal y le dice pues a ver ahora te vas a tu casa diciéndolo y cuando llegues ya te suena la madre bien porque lo que pasa es que no suena no es que suene fatal ¿suena fatal? es que esto nunca lo he vivido es que en mi pueblo no sé qué siempre en tu pueblo pasa algo extraordinario pero no pasa en el pueblo de la pero bueno es que en mi pueblo esto no no ¿cómo que no? por ahora tú te vas hasta tu pueblo si tardas una hora pues bien y si son dos días de avión pues también repitiéndolo ¿no? porque el problema es que hemos aprendido ese es un problema gordo las lenguas las aprendemos de llamadas lenguas maternas que es la lengua patriarcal que también tiene narices claro ahí ya nos hacen masocas ¿no? o sea usted va a enseñar la lengua del padre y además de mirando la madre y usted le va a enseñar a sus criaturitas o criaturitos y resulta que le van a llamar a eso lengua materna si no ya de entrada tiene narices las cosas mejor diríamos yo tengo una alternativa siempre tengo lengua de origen ¿eh? lengua de origen a veces tenemos dos lenguas de origen es un padre y una madre con dos lenguas y vivimos en un país que habla otra ¿eh? bueno lenguas de origen lenguas de contacto le llamamos en los lugares donde tenemos dos lenguas oficiales no le llamamos a una lengua extranjera y a otra lenguas de contacto ¿no? o sea porque realmente estar en contacto lengua extranjera cuando es extranjera de verdad ahora me da por aprender checo pues resulta que será una lengua extranjera realmente etcétera pero en todo esto hay muchísimas imprecisiones también que de algún modo las feministas estamos en disposición de variar ¿eh? el llamarle de otra manera entonces si nos reímos vosotras os reís pero os reís conmigo yo me río ¿eh? de esta milonga que me creía hasta antes de ayer y de repente digo ostras pero si esto tiene otra cara ¿no? tiene otro color tiene otro significado las lenguas de la objeción esa es a ver es lo mismo que sucede el feminismo en general como el feminismo es una apuesta de cambio radical de la sociedad otra cosa ¿te llaman feminista radical? pues di que sí no no, no, no yo no yo no soy un chumano ¿cómo no? si estamos siempre viendo en las raíces que podredumbres hay para estirparla es como utilizar como lo que se hace en el judo utilizar la fuerza del contrario ¿eres feminista radical? sí ¿y tú no? alguien que te lo está diciendo ¿no? bueno y entonces tú ya te dedicas a definir lo que entiendes por radical que también está bien y así pues se va aclarando ¿no? todo esto es para las raíces de nuestra cultura luego claro tengo que ir a las raíces para bien pues el tema del lenguaje es cuando se considera radical es que eres muy radical porque es que quieres cambiar hasta el lenguaje no, hasta no desde quiero cambiar desde el lenguaje entonces son formas que podemos tener para ir contestando a estas objeciones y fijaros sobre todo para que no siga la discusión porque si la discusión es circular y la persona que tenemos al lado o la discusión que tenemos al lado no pretende escuchar absolutamente nada sino prevalecer con este tipo de mutats de respuestas de medio cachondeo podemos cortar una conversación que ahí no nos interesa seguirla nos interesa seguirla en otros lugares o en otras direcciones y ya ir haciendo su camino segurísimo porque ya lo ha hecho es lo que ha estado observando Rosa con el visionario en los últimos meses será por lo menos es que sí que ha ido haciendo un camino popularmente ha hecho un camino bueno pues depende si yo ahora llego a cualquier lugar de habla hispánica sea en este continente o en el otro y digo estas cosas pues a lo mejor también me dicen como bueno o no o allí ya está asimilado recordáis lo de miembra la verdad hombre es que si no lo recordamos es que estamos ya de Alzheimer ¿no? ¿por qué este escándalo de miembra? primero porque el miembro es el miembro esto no lo olvidemos nunca y si no ahora con el móvil buscar ahí miembro y veréis lo que pone el diccionario todavía ¿no? entonces eso por supuesto segundo porque creo que Viviana Aido venía de Argentina y creo que en Argentina se dice tranquilamente miembra como se dice dentista ¿eh? entonces bueno fácilmente te contaminas de una forma de hablar seguramente si las personas de otras partes de la península no venimos a vivir a Andalucía o que vienen acaban hablando en Andaluz porque en Andaluz es más fácil te comen las S te comen las L te comen las locales las consonantes lo que te dé la gana te lo comes frito como el pescadito y entonces llegas ahí a Salamanca hablando medio en Andaluz y dicen pero chica pero chica pero bueno y cuando aprendes español como lengua extranjera que te inculcan que digas las chicas y llegas a un lugar de Andaluz y te dicen la chica la chica y dices ah pero si a mí me había dicho que el sonido che es ch ¿eh? os lo digo por los prejuicios sobre no se puede decir no se puede decir la chica no lo entendemos ¿eh? pero el precepto ¿qué es? las chicas siempre la da igual siempre la S bien marcada etcétera etcétera esto está acertado hace ya muchísimos años que las variables lingüísticas en cada lugar son perfectamente correctas que no el castellano perfecto es de Valladolid porque encima dicen dis y no es una Z sino una B y Madrid ¿eh? de manera que una vez que desmitificamos bueno pues a partir de la la ideología de los años del 68 que se desmitificó un poco todo lo que era genuino la verdad absoluta y demás y demás pues podemos también desmitificar que la lengua nos ha venido dada como expresión de comunicación casi única del patriarcado y que para que no aceptemos el patriarcado tenemos que cambiar la manera de comunicarnos en todos los sentidos en el sentido de la morfología de la sintaxis de la semántica del vocabulario y de todo lo que tengamos que hacer por delante porque bien sabéis que desde el feminismo también hemos lanzado neologismos que se nos pueden discutir pero que no son discutibles por ejemplo andorocentrismo ¿cómo? ¿cómo? a ver usted no tiene en su lengua neologismos que vienen en mitad o en la totalidad del griego del latín sí, ¿verdad? ¿verdad que usted tiene una rama de la medicina que se llama ginecología? ¿verdad que sí? vale ¿cómo usted le llama a los que se dedican a los al aparato sexual de los varones? andrólogos ¿verdad que sí? pues si usted quiere hablar de el hombre dominante diga andrólogos y luego diga centrismo y además usted tiene la palabra antropocentrismo por lo tanto paralelamente a la formación de antropos puedes utilizar andrólogos y como nos falta gine de paso las feministas decimos y también podemos decir ginecocéntrico por ejemplo esta es una sesión ginecocéntrica ¿y qué pasa? que nos da rabia porque el androcentismo está connotado de exclusión bueno pero más exclusiones aún si no podemos nosotras mismas nombrarnos como el grupo que dice la gramática marcado dice el grupo marcado bueno pues el grupo marcado toma decisiones y decide algunas veces reflexionar sin parte del otro grupo algunas veces no es porque nos lo propongamos es porque ellos como somos las marcadas resulta que no se sienten llamados muchas veces no es porque digamos aquí no pueden entrar chicos otras veces sí claro que sí y con todo el derecho el mundo ¿por qué no? entonces bueno el poner en circulación neologismos correctos y perfectamente aceptables o bien palabras paralelas que nos han venido en blanco lo que llamamos los duales aparentes lo que llamamos los términos disimétricos no tenemos un paralelismo para decir mujeriego en mujer pero podemos decirlo ¿no? hombreriega ¿y por qué no? si tú dices en un por cualquiera uy esa es una hombreriega que entienden estupendamente ¿eh? no es así otras palabras no te las entienden también pues te dan la oportunidad de explicarlo si aburrir no nos vamos a aburrir con este asunto por supuesto que no claro si decimos ponen femenino esta frase ¿eh? Pepito es muy mujeriego Pepita es muy hombreriega no muy mujeriega también Pepita puede ser muy mujeriega claro que sí ¿no? pero un chico no puede ser hombreiego le estamos soltando también en la otra parte ¿eh? que se exprese o sea que este tipo de palabras que son como más derivadas de algo más corriente sí que se entienden de entrada lo que pasa es que suenan raro ¿cómo? bueno pues el como tú lo repites ya te digo lo mismo lo mismo que América lo repites unas diez veces y a la once pues ya ¿eh? ya te suena y bueno pues estos son también algo que podemos hacer cada una siempre que podamos y siempre que lo necesitemos de alguna manera porque el haber acuñado los idiomas para expresar y comunicar la desigualdad ya no nos concierne a nosotras ¿no? nosotros ahora tenemos que partir de la herencia ¿qué herencia tenemos? cuando nos enseñan a hablar de pequeñitas nos enseñan la lengua materna y ahora ya sabéis que nos podemos reír cada vez que digamos la lengua materna que además mata a la madre continuamente ¿eh? o sea si no lo habéis hecho nunca os invito a que vayáis al diccionario ahora no que nos entretenéis mucho madre y padre y todos los derivados de madre y de padre de padre hay como así yo en el diccionario de papel porque en el internet no puedo no puedo medirlo con un yo saco una reglita y mido de padre ¿cuánto hay? más o menos así y de madre pues más o menos así lo mismo que hay en la sociedad ¿eh? o sea lo mismo que se argumenta cuando se dice que los es el universal ¿eh? el universal es todo y una parte o sea es más que universal es el todo y en una parte y lo otro es una parte si lo dibujáis en un arco el arco entero y medio y el otro medio para vosotras y entonces se nos llama término marcado hombre y tanto marcado por la desigualdad y por la y por la misoginia realmente marcadísimo tú dices las andaluzas y desde luego ni un solo tío ni siquiera aunque sea trans se da por aludido bueno si está ya en el lugar de hombro de mujer no se dan por aludido sin embargo dicen los andaluces y nosotras como además de tener la lengua materna que mata a la madre hemos sido traductoras simultáneas desde muy chiquititas esto también se lo pillé a una a la misma pensadora italiana Alessandra Boncetti decía el patriarcado a las mujeres nos da una profesión extra desde pequeñas somos todas traductoras simultáneas estaré o no estaré tendré el mínimo derecho o no lo tendré estaré en otro apartado en el término marcado o estaré en el universal esto nos hace peritas en dulce no peritas en la materia claro porque perita tampoco se puede decir miren ustedes porque resulta que está ocupado el término por las peritas de fruta un perito que por cierto en mi zona se dice perito estos que van a mirar lo que pasa con los coches y todo eso pues el perito no se puede decir perita aún aún perita no suena perita porque también es verdad que pilota tampoco se puede decir porque aunque no sea castellano suena a pilota de pelota y resulta no se puede decir primero porque son pelotas también o sea el miembro y la miembra y las pelotas todo esto siempre tiene un simbolismo nos podemos reír de ello pero es que en el fondo está es que en el fondo está es verdad que esto solo lo podemos hablar entre nosotras ¿vale? no vamos a ir con estas cosas a decirle a alguien que queremos convencerle de que escriba un poquito mejor ¿eh? no le vamos a empezar por ahí por la drogadura pero de todas maneras lo tenemos que tener como recurso intelectual interno y compartido para sentirnos más seguras cuando adelantamos en este en este camino ¿verdad? pues bien todo lo que tenemos que ir haciendo que es mucho a lo mejor la parte más curiosa simpática y visible es la parte de innovación en el léxico hay muchos términos que nos hacen falta para describir la realidad humana adecuadamente y no de forma endocéntrica hay muchos de repente ¿cómo diría yo esto? para que incluya también a las mujeres diferenciándolas ¿vale? o no diferenciándolas porque podemos decidir diferenciándolas o no diferenciándolas incluyéndolas por eso si decimos lenguaje incluyente es un poco corta la definición es incluyente y específico porque a veces queremos diferenciarlas o diferenciarnos y otras veces queremos incluirnos como seres humanos universales y esto nos tiene que dar la oportunidad el lenguaje de hacerlo sin duda ninguna que no nos hemos encontrado nada hecho efectivamente lo tenemos que ir construyendo pero de nuevo vuelvo a decir que lo que pareció impensable o imposible en algún momento en otros momentos se convierte en normal o normalizado bueno pues estamos como a mitad del camino quizás yo siempre tengo un punto de optimista y otro de pesimista porque me parece que en el feminismo es así como nos tenemos que situar cada quien según su manera de ser pero yo creo que tenemos un punto ya si reflexionamos en lo que el feminismo ha representado para el mundo tenemos un punto de optimismo de todo lo que ha ido pasando bien y de todo lo que queda por pasar de manera que bueno pues es una cuestión que podemos ir realizando en común y también solas pero nos ha regalado ya os digo también los duales aparentes son los típicos ejemplos ¿no? de zorro y zorra que este es el típico más que típico pero es que hay un montón por ejemplo el adjetivo ambicioso o ambiciosa tiene un punto de cosa igual entre el masculino y el femenino pero tiene un diferencial ¿eh? muy fuerte en el tema del femenino ya lo sabéis porque ¿qué quiere decir esta señora es muy ambiciosa? aparte de lo que quiere decir que va dando codazos también quiere decir que se ha acuesto con algo importante esto está implícito pero quiere decirlo en algunos ámbitos jamás querrá decir eso respecto a un varón ¿eh? querrá decir otra serie de cosas hay cosas más finas o más sutiles que lo del zorro y zorra pero tiene mucho que ver con que es disimétrico el significado o sea semánticamente hay un desequilibrio porque la mismísima palabra aplicada al femenino al masculino cambia totalmente ¿qué otras tres cuestiones tenemos que tener en cuenta para ir proponiendo un lenguaje para la igualdad en la comunicación? a ver yo a mí me gustaría mucho acuñar estas siglas pero no lo conseguiré da igual cuando yo me muera pues otra la retomará ¿no? en la historia del feminismo es así las primeras mujeres que que presionaron para entrar en la universidad se había olvidado su memoria cuando lo hizo la segunda por ejemplo en la universidad de Valencia pasaron 60 años desde la primera solicitud de la primera estudiante a la segunda bueno pues a lo mejor pasaron 60 años no lo dudo ¿eh? como aquí estáis algunas que viviréis a partir de ahora 60 años pues nada lo vais retomando ¿eh? yo a lo mejor también porque yo desde luego pienso vivir dos o tres generaciones ¿no? más que nada para irme contentando un poco ¿no? con nuestras presiones que vamos haciendo como van claro como presiones al final sale el esto del champán ¿sabes? como vamos presionando pues en un momento dado explota la cosa y bueno en nuestro favor de algún modo no es que quiera no mirar la parte de desigualdad ni muchísimo menos es uno de mis trabajos ahora más importantes porque hay una tendencia también a decir que somos poderosas que podemos con todo que no sé cuánto mira vale yo soy fijaros como soy yo soy súper poderosa ¿eh? pero súper no os podéis imaginar hasta qué punto pero resulta que yo porque soy muy poderosa tengo que negar ¿eh? toda la desigualdad y la discriminación que hay respecto a mí porque soy una mujer además yo soy una mujer mayor igual que si fuera muy joven si eres una mujer mayor o una mujer muy joven tienes una connotación ¿eh? de no poder impresionante y bueno tú puedes ah pues yo voy con la teta por delante pues vaya pues vaya usted o sea yo también voy pero no podemos nunca dejar de hacer la crítica feminista para poder hacer la construcción feminista y yo creo que mantener ese equilibrio es muy importante en este momento cuando tenemos esa confusión también respecto a qué políticas se llaman de igualdad ¿eh? o quieren que se llamen de igualdad lo una de las cosas que tenemos que intentar desarmar o deshacer es la ambigüedad la ambigüedad es todo aquello que nos obliga de alguna manera a hacer la traducción simultánea estaré no estaré esto por lo visto las profesoras de infantil que son sensibles a esto y poco leídas se dan cuenta enseguida las nenas le hacen traducir a la profesora seño las nenas también o nosotras también o yo puedo ¿eh? pero a base de que las seño si las seño es feminista o por lo menos un poco le dicen claro que sí no te has dado cuenta que he dicho las niñas tanto pero a lo mejor la pilla le falta ay sí sí cariño que no me he dado cuenta cariño siempre en infantil le hay que decirlo mucho ¿eh? entonces resulta que esto es una cosa que las profesoras de infantil deberían desaprender a utilizar el lenguaje familiar con sus alumnas y alumnos porque están en el espacio público pero vienen y utilizan el lenguaje del espacio privado familiar doméstico esto es un pequeño paréntesis entonces a base de traducir las niñas aprendemos como a veces sí y a veces no vosotros os acordáis de cuando aprendisteis a andar de los trompazos que os caíais de los moraos que os hiciste ¿verdad que no? y quizás no os recordemos ni siquiera cuando aprendimos a montar en bicicleta que es bien difícil por cierto es bien difícil montar en bicicleta pero se nos ha olvidado esos primeros valviceos lo mismo se nos ha olvidado como hemos aprendido a traducirnos en el lenguaje patriarcal cuando no es evidente la ambigüedad porque cuando dicen las niñas pues no tenemos que traducir nada ¿de acuerdo? todo ese trabajo extra los varones se desahora ellos no tienen que traducir nunca si decimos masculino puede ser universal o particular en cualquier caso están incluidos eso es un trabajo intelectual lingüístico que estamos obligadas las niñas a hacer desde muy pequeñas por eso también hay un prejuicio las mujeres y las niñas son más hábiles en las habilidades lingüísticas desde más pequeñas ¿eh? claro es que tiene tela marinera la cosa ¿no? o sea lo de la traducción simultánea desde que somos muy pequeñas y luego hay otro elemento que es el que a nosotras se nos repiten las instrucciones más veces y se nos habla más de cerca de manera que claro como no nos deja movernos tanto como a los chicos y encima tenemos un aleccionamiento lingüístico muy peculiar pues luego se dice en positivo que las chicas tienen mucho mayor desarrollo lingüístico así es que mayor y más rápido y más pronto por eso casi muchas de nosotras nos lo creemos de pequeñas y nos vamos a la filología y a las lenguas y a todas estas cosas porque encima de que tenemos una habilidad extraordinaria nos la cultivamos nos la titulamos y ya somos la autoridad ¿eh? entonces bueno muchas de nosotras sí nos dedicamos a profesiones que tienen que ver con la comunicación humana muchísimas todas aquellas que son de ayuda y de trabajo con personas tienen que ver con la comunicación humana bueno por no decir otras variables de la socialización que no es el caso aquí porque además me quedan tres minutos ¿eh? claro he perdido tanto tiempo en saludaros que luego pasa lo que pasa sí menosprecio segundo problema que tenemos que ir saltando primero he dicho en mi hueda ¿no? segundo menosprecio el menosprecio es el gemelo o la gemela de la misoginia el lenguaje continuamente es lo que decía al principio ¿no? lo importante es que no maten a las mujeres pero el lenguaje tú más da pues que las mate el lenguaje y así luego ya el remate es sencillo ¿eh? ¿por qué? pues porque intelectualmente y emocionalmente estamos plegadas al menosprecio que estamos escuchando desde que somos bien pequeñas y por lo tanto pues es algo que tenemos que trabajar junto con la desaparición de la misoginia tela marinera ¿eh? ustedes y yo podemos pensar que vamos a dedicar el resto de nuestra vida a esto y a lo mejor lo vemos dentro de cinco años pero a lo mejor dejamos la semilla para que aquello siga y no nos entre el soponcio ¿eh? de que es que esto va muy lento y nunca va para adelante no, no sí que va para adelante pero tiene parones tiene torceduras en el camino y cosas así y por último la otra estupenda herencia que tenemos patriarcal en el idioma es la ocultación ¿eh? la ocultación la ocultación a veces tiene mucho que ver con la ambigüedad también ¿verdad? pero la ocultación o sea cuando se habla y entra mucho en el lenguaje periodístico y en el lenguaje histórico las negaciones de las realidades humanas normalmente ocultan a las mujeres no sabemos que hacían ellas si por ejemplo hablamos de un pueblo de África donde ha emigrado el pueblo tal ha emigrado no sé dónde ¿eh? ¿es el pueblo tal o son los hombres del pueblo tal? por ejemplo aquí en nuestros territorios lo pisamos ahora en la inmigración africana ¿qué es lo que vemos nosotras en la calle? ¿vemos familias o vemos chicos jóvenes ellos solos? como se vio en Argentina en los tiempos del talgo hombres solos que emigraban y sin embargo se dice en la inmigración ¿dónde estaban ellas? ¿se quedaron en el poblado? ¿estaban en la casa haciendo huevos? ¿o es que resulta que salen solo por la noche porque las han sometido a prostitución? o sea da igual ¿eh? nosotros hablamos de la inmigración y no nos quedamos tan frescos de ahí tendríamos que tener el espíritu científico de indagar esto es para nuestros compañeros los andros ¿eh? que digan no, yo lo que tengo es espíritu científico y quiero saber si sí o si no porque tenemos compañeros andros seguro para los que a veces nos tenemos que tomar una píldora de un soma de esto ¿no? de la felicidad para que no nos amagren el desayuno o el aperitivo ¿verdad Pilar? bueno es que Pilar Cabral ha llegado ahora y me ha visto hace un rato ya bien pues bueno ya termino y os vuelvo a decir que me gustaría mucho apuñar el término y las siglas LIC lenguaje para la igualdad en la comunicación por dos razones una porque hoy en día se habla con siglas y bueno lo vamos a hacer menos ¿no? como nos dicen de alguna cosa que estamos muy antiguas vale pues LIC si yo digo TIC ¿qué tal? ¿os suena? oh si yo digo TIC ¿qué tal? oh y no oh sino imprescindible no se puede de otro modo bueno pues sin el LIC tampoco se puede porque lo que estamos es nombrando una sociedad de desigualdad en una que tiene un principio de igualdad para la convivencia ¿vale? entonces por un lado me gusta oponerme a LIC como hermana gemela casi porque la ética de la TIC no es lo mismo pero en fin la cosa va a poner ¿no? por otro lado para nombrar específicamente la igualdad porque hay que nombrar específicamente la igualdad porque de lo que venimos es de ser nombradas con desigualdad y luego lo de la comunicación que también mola ¿no? o sea es una cosa actual y tal ya no hablamos de la gramática sino de la comunicación bueno pues por eso y también porque acabamos antes y porque creo que no debemos seguir diciendo no sexista lenguaje no sexista entonces ¿qué? ¿qué? ¿que hagan mudas durante un siglo? vale la crítica hay que hacerlo todo esto que he hecho yo hasta ahora es la crítica a lo que nos hemos encontrado pero la construcción de una nueva forma de comunicarnos desde el feminismo para que sea válida para toda la sociedad que siempre la voluntad del feminismo es que sea válido para toda la sociedad sería la comunicación lenguaje para la igualdad de la comunicación y si no para el griego para el chino para el inglés que no tiene sexismo ya sabéis y para cualquier idioma con que los seres humanos nos comuniquemos bien pues yo creo que era parte de lo que os quería decir yo no tengo nunca powerpoint pero me hago unos papelitos estupendos que luego no sirven para nada y bueno pues afortunadamente vuestras caras me devuelven bastante bastante inspiración como para continuar unas 5 horas más pero no me van a dejar muchas gracias por la atención aplausos